La reunión de la CELAC, este intento de tratar de desvincularse de un organismo como la OEA, que ciertamente tiene su sede, su patrocinio en los Estados Unidos, pero un intento dispar con la presencia de dos dictadores en la mesa, con la presencia de tres países antidemocráticos en la mesa, y tenía que ser así. Hay quien no lo resiste y entonces pega el grito en el cielo y dice, a ver señores, no podemos estar de acuerdo cuando están estos personajes sentados a la mesa, y es cuando Uruguay y Paraguay levantan la mano y dicen, con ellos, bueno, ni a la esquina, ¿no? Así es, nosotros no estamos disponibles, no le entramos, y mi pregunta también sería, es esperar hasta ese momento para hacerlo público, para hacerlo de esa forma, ¿no? Porque es algo que ya se tiene contemplado. Es un buen punto, ¿para qué necesidad había entonces de arriesgarse a que en plena cumbre surgieran este tipo de diferencias, cuando México pudo haber hecho muy bien el cálculo de qué era lo que habría de suceder? Evidentemente hay cierta, no sé si afinidad ideológica de algunos grupos de la 4T con estos gobiernos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, pero no los puedes juntar con un objetivo de tratar de hacer una unión americana estilo Unión Europea, cuando pues no se ponen de acuerdo en lo fundamental, respeto a las libertades y democracia, que son valores para algunos países que no se puede negociar, y para otros ya vimos que son totalmente estorbosos, como en estos tres casos, ¿no? Así es, la base principal no se tenía, como dices tú, estos ideales, más allá de lo que se va a discutir o no, sino los ideales como países no se tienen, entonces está prácticamente pues imposible sentarte a platicar de algo más allá. Y lo que queda el fin de semana es la... Gracias por ver el video.